Pa' que echarnos culpa, ya pasó, estamos tarde Aunque lo hacemos bien, no hacemos mal Un par de coales, quise que fuera diferente Lo tratamos, pero no sé Nos volvimos todos extraños, haciendo que se conocen Pero cuando empiezan las dudas, ya ni el sexo ayuda Y no sé por qué cuando llamas, yo sigo bajando a estas alturas Y aunque estás bien dura, ya ni el sexo ayuda No sé por qué sigo llamando y tú sigues bajando a estas alturas Es que es un tiempo pa' acá, esto no mejora Y en verdad, baby, yo te quería a ti de cora Escribiéndonos por chat en la computadora Y te admito que los leo pa' ver si mejora Pero en la limo te juro que lloro Vine a pero no les hago coro Es que a mí no me gusta estar sola Y a ti no te gusta estar solo Por eso nos convencíamos de que nos queríamos Ya nos vamos por el cielo por todo lo que nos decíamos Por todo lo que hacíamos Y aunque no había amor, me decías amor Pero cuando empiezan las dudas, ya ni el sexo ayuda Y no sé por qué cuando llamas, yo sigo bajando a estas alturas Y aunque estás bien dura, ya ni el sexo ayuda No sé por qué sigo llamando y tú sigues bajando a estas alturas En ocasiones hasta el mundo te di Y por escucharla tu al mundo fue que te perdí Si cuentas los polvos tú me ibas ganando Y ahora que perdiste te la pasas llamando Oye, arrebató te pienso un montón Como se me quedé sin relación Este Rambo se quedó sin acción Las mujeres no están fácil Te pedí un Uber pero te fuiste en taxi Hoy las cabronas se paliaban por tu puesto Yo solo te quitaba lo que tenías puesto Pa' que echarnos culpas Ya pasó, estamos tarde Aunque lo hacemos bien, no hacemos mal Un par de cobardes Quise que fuera diferente Lo tratamos, pero no sé Nos volvimos todos extraños Haciendo que se conocen Pero cuando empiezan las dudas Ya ni el sexo ayuda Y no sé por qué cuando llamas, yo sigo bajando De estas alturas Y aunque estás bien dura Ya ni el sexo ayuda No sé por qué sigo llamando Y tú sigues bajando De estas alturas No sé por qué días No sé por qué sigo llamando